La historia de Querny, el Triceratops que quería ser el más rápido. Querny tenía un sueño, quería ser el dinosaurio más veloz. Ya era el Triceratops más fuerte de la isla, pero quería correr rapidísimo. Para cumplir su sueño pidió ayuda a un hacker. El hacker aumentó los niveles de velocidad del juego y de Querny. Pero Querny no tuvo cuidado, corrió demasiado... Y estampado contra una roca termina...